De lo contrario seríamos iguales a todos los siervos anónimos, como nos llamaba este señor Jorge Eliezer Gaitán. Unos borregos sumisos que cada cuatro años van juiciositos a elegir a sus verdugos. Toma, gobername la vida por cuatro años, robame, sacame la plata de los bolsillos por cuatro años. ¡Que mis hijos no estudien! ¡Que no tengan la oportunidad de tener un crédito para formar una empresa! ¡Toma mi voto, bandido politiquero! ¡Mátame cuando tengas la barriga llena! Y yo quiera hacer algún reclamo. En eso tenías razón, Pedro. Yo no quiero ser uno de esos, Nancho, no quiero, no nací para eso, no nací para eso. Si hubiera querido, de pequeño, hubiera empezado a trabajar en la carnicería del viejo miserable ese de mi suegro. Engañando a la gente, dándole carne de burro, de caballo o hasta de perro, como lo hacía ese triple. Nos quedó claro, ¿no?